¿Qué tal? Soy la maestra Laura Gassos y en esta lección abordaremos los principios del diseño de experimentos. El objetivo de la lección será identificar la importancia de los principios del diseño de experimentos en la planeación del proyecto de investigación científica. Esta lección está dirigida a estudiantes del curso de diseño de experimentos de ingeniería en biotecnología y licenciado en tecnología de alimentos, además de las personas que gusten de aprender de estas herramientas científicas. El diseño estadístico de experimentos es el proceso de planear un experimento para obtener datos apropiados que pueden ser analizados mediante métodos estadísticos con objeto de producir conclusiones válidas y objetivas. Las actividades asociadas con la planeación y estudio de la investigación tienen implicaciones estadísticas, por lo cual los principios del diseño son el soporte estructural del estudio de la investigación. Los principios del diseño están asociados con el diseño de tratamientos, el control de la variabilidad, el número de réplicas, la aleatorización y la eficiencia de los experimentos. Se recomienda ampliamente consultar el libro de diseño de experimentos de Robert Cuell, donde se profundiza en cada uno de estos principios. A continuación vamos a abordar tres principios básicos del diseño de experimentos, la obtención de réplicas, la aleatorización y el análisis por bloques. La obtención de réplicas se refiere a la repetición independiente del experimento básico para obtener resultados experimentales válidos. A los investigadores principalmente les interesa que haya una demostración de la reproducción de los resultados bajo las condiciones experimentales aplicadas. Asimismo, tener la certidumbre de que los resultados obtenidos son el producto de la buena planeación de los experimentos y así se evita también los resultados extraños no previstos. También se puede estimar la varianza del error experimental con las repeticiones y las réplicas. Y finalmente, se puede tener la posibilidad de aumentar la precisión, ya que al tener mayor número de réplicas, se disminuye el error. Como se comentó anteriormente, la reproducibilidad se refiere a la repetición independiente del experimento básico. Viéndolo en esta imagen, diríamos entonces que se aplican los tratamientos y que se hace un muestreo, por ejemplo, de un lote 1. De esas muestras se llevan análisis cuantitativos en el laboratorio y se obtienen, por ejemplo, de 3 repeticiones, se obtienen 3 datos. Ese sería un experimento básico. ¿Ya se terminó ahí entonces el estudio? No, hay que volver a reproducir este experimento básico para corroborar precisamente que se repite la misma información bajo las mismas condiciones. Cuando se reproduce todo el experimento básico, entonces, si la información es reproducible, entonces tenemos mayor certidumbre de que el error que se obtiene es un error natural. Sin embargo, si ocurre lo opuesto, si no obtienen resultados similares al primer experimento básico, es importante entonces analizar las fuentes de error. Puede ser que el equipo ya esté fallando o le haga falta alguna calibración, puede ser que los métodos elegidos no sean los eficientes, o bien los analistas les hace falta capacitación o concentración, que los muestreos no sean los indicados, o bien otras variables que hay que identificar. Es importante entonces obtener el mayor número de replicas posibles y tener también el mayor número de repeticiones, dado que entre más datos se tienen, menor es el error que se estima. Aunque esto a veces por cuestiones financieras no es posible, pero pues hay que llegar a un punto medio en la planeación de la investigación. Otro de los principios del diseño es la aleatorización. Este tiene que ver con el orden en el que se van a llevar a cabo los tratamientos. Este orden no puede ser consecutivo. No puedes llevar a cabo primero el tratamiento 1, posteriormente el tratamiento 2, y así consecutivamente. Los tratamientos se deben de asignar al azar o aleatoriamente. La aleatorización de los experimentos ayuda a cancelar los efectos de factores extraños que pudieran estar presentes e influir en las variables dependientes. El supuesto de independencia de los datos se verifica con la gráfica de los residuos. Existen investigaciones que por sus características requieren de llevar a cabo una elección de muestras por conveniencia. A eso se le llama sesgo y es muy importante hacer la aclaración tanto en la planeación de la investigación como en el informe de resultados. Habrá que indicar cómo se llevó a cabo el muestreo y también indicar que los resultados podrían ser sólo válidos para este tipo de investigación. Otro de los principios del diseño de experimentos es el análisis por bloques. Vamos a suponer que se va a probar un suplemento vitamínico en deportistas. Antes de aplicar los tratamientos, primero se debe hacer una planeación de esta investigación. En esta planeación se va a considerar que las unidades experimentales deben de ser lo más homogéneas posibles. Por lo tanto, es muy posible que el tipo de deporte que se practica, aunque no está considerado en los objetivos, pudiese tener un efecto sobre la variable de respuesta. Entonces, es importante organizar a las unidades experimentales, que en este caso son los deportistas, por el tipo de deporte que practican. Significa entonces que el análisis por bloques va a ayudar a mantener controlados aquellos factores que también afectan la variable de respuesta. Y una de esas maneras es mantener las unidades experimentales lo más homogéneas posibles al llevar a cabo las agrupaciones, como se ve en la imagen, por bloques. Para profundizar más en este tema de los principios del diseño de experimentos, se recomienda la lectura y estudio en libros como Diseño de Experimentos, Principios Estadísticos para el Diseño y Análisis de Investigación, de Robert Quell, así como el libro de Diseño y Análisis de Experimentos, de Douglas Montgomery.